Está bastante débil, está como un poco así como desanimado, dice que hasta le cuesta ya levantarse, pararse y pues antes daba sus pasitos y todo va, pero ahora pues dice que lo ve bastante así de caído Sí, porque el lunes que pasa aquí, estaba todavía en la hamaca todavía, y se levantaba porque no sé si ya... Pero igual mi tío, mi tío, bueno, después de la cirugía recomienda un poco de reposo y dice la Gladys que le dice Mire papi, quédese aquí con el aire acondicionado, no, que eso mucho ruido hace, mucha bulla Y él se sale y se va para la hamaca, y una hamaca como que no es muy recomendable para eso No, papi me llamó porque ayer la Gladys estaba bien triste, entonces vine a verlo Entonces es lo que hizo y nosotros queríamos ayudarle con la Gladys, y él no, espérense, yo puedo, él solo Es muy, es terco, pero es que fíjese que yo creo que vaya, le pasó a mi papá también cuando estuvo mal Que no, o sea, uno no quiere aceptar que está mal No, uno no quiere aceptar que uno está mal, pues, como la norma cuando cae va ¿Qué le digo yo a la norma? Norma, sentájate, deja que te pase esto Y ella quiere seguir también No, porque yo nunca me enfermo, papá, yo no, yo no Así como la lora que íbamos cada vez caminando con los juniors, así caminaba la norma Cuando a mí me muero, cuando yo ando del oxígeno mal, me ponen más mal todavía que me estén como así Y entonces yo me quedo así y empiezo Más mal va Jennifer Yo empiezo a volver en sí, entonces cuando este me movía yo sentía que es más peor todavía Bueno, entonces la misión que tenemos en estos momentos es Bueno, mi tío ya se realizó la cirugía Pero en ese en vivo, en ese en vivo que hicimos Mucha gente dijo yo le voy a dar a tío Foncho para que pague Para que se ayude con la cirugía y la enfermedad Así que aquí tenemos la lista de las personas que en ese en vivo colaboraron para él Y personas que después pues enviaron también a través de remesas Ahí está Jonathan Acevedo que mandó 200 José García 50 Rosa Riva 100 Mayra Quintanilla 20 Carlos Galdame 100 Eva Guerrero 100 Erika Salvador 50 Osvaldo Madrid 50 Molly Vique con la vez y mandó 1500 Y Elena Roquica mandó 100 dólares para mi tío Foncho Digo, 200 para tío Foncho y 100 para Gladys Para tío Foncho se le hace un total de 2370 dólares Gracias a todos los suscriptores que en el en vivo y después del en vivo Pues enviaron ese dinero Y obviamente gracias también especialmente a Molly Vique Que mandó la cantidad de 1500 dólares Imagínese Y aparte de eso también a Carmen le había ayudado Un poquito, una semana o dos semanas antes Con 1800 dólares para la casa de Carmen Entonces pues es una gran ayuda de parte de Molly Vique Que pues la verdad que se le agradece muchísimo por todo el apoyo Para las personas que necesitan Porque la verdad que tío Foncho está bastante mal Y mientras está en vida pues hay que ver qué se puede hacer Para alargar los días Yo sé que dicen por ahí que lamentablemente las próstatas Cuando se descuida mucho después viene un cáncer en la próstata Y muchas cosas que al final terminan lamentablemente la muerte Gracias a Dios que tenemos O sea de los suscriptores que tanto los quieren Que siempre los apoyan Ahí están siempre pendientes de cada uno de nosotros No importa quién más pero siempre Cualquiera que sea exactamente Estamos dando un granito de Para que digamos para que los ayudemos En lo que nos hace falta Yo agradecido Yo sé que Don Foncho es parte de nuestra familia Lo siento yo porque Es parte de aquí de la sede ¿Verdad que tío Foncho es uno de los pioneros? Sí, sí ¿A ver qué venían más aquí para ver los eventos? Los eventos que hacíamos todos Sí, era el principio del canal Íbamos ahí a la casa de él Aquí donde la Gladys es ahora Y él hacía escoba Y nosotros íbamos Porque pues éramos menos integrantes Para nomás los de primero Y íbamos donde el tío Foncho Y él se ponía a contarnos las anécdotas Historias de la vida ¿Y haciéndolo? Mientras él estaba cosiendo la escoba Él nos ponía Se ponía a contarnos las historias ¿Cómo la hacía? ¿Esto compraba? Sí, le compraba Aquí en la sede le comprábamos escoba Allá en el Ceibivo Iba a repartir también escoba Entonces Sí, siempre se ha rebuscado Tío Foncho Y pues igual Él no es mi tío Es un tío político Es esposo de mi tía De mi tía Rosa Pero yo lo veo a él Como un tío de sangre Porque él siempre Nos trató Desde pequeños Sí, desde pequeños Pues como siempre he dicho Que cuando nosotros veníamos acá donde ellos Y tenían maíz Nos regalaban maíz Tenían fijoles Nos regalaban fijoles Entonces Y aparte que mi tío Siempre fue bien Bien así Bien Tal vez no cariñoso Pero sí cuidadoso Con nosotros No, no, para nada No, no Si el tío Foncho O sea, sí es enojado Porque con la Gladys Sí es enojado Con esta bicha Cuando también Es enojado Con la pati Con la pati Es enojadísimo No tiene una vez Me va a pegar mi papi Por favor Está bien Está bien Es tu Es tu bisabuelo Y tiene Ajá Dime Esperate mucho chita Me diante Voy a agarrar Sí, sí, sí Toda la gente de aquí De la zona Tiene un gran aprecio Tío Foncho Fica A él no le dicen Don Foncho Foncho A él tío Foncho Y aparte de eso Lo que dice Tío Foncho Ha sido siempre Uno de los líderes De la comunidad En sus tiempos Él se ha andado Rebuscando Porque las ayudas Llegaran aquí A la delicia La escuelita Por ejemplo La escuelita Fue fundada Por él Y los que tal vez En ese tiempo Andaban en esos movimientos De Sí, siempre Siempre Sabe El agua potable La cancha El agua potable Y otra cosa De los que él Fue fundador También Fue de una escuelita De alcohólicos anónimos Que había acá Que aquí En el casco De la hacienda Ahí había Una escuelita De alcohólicos anónimos Eso es cuando Estamos hablando De hace 30 30 años Más o menos Ajá Por borracho Entonces Sí, fue uno De los fundadores De la Esa Alcohólicos anónimos Y pues ahí Él se reunía Porque sí Él fue alcohólico En un tiempo Pero Pero pasó Por el proceso Ese De superar El alcoholismo A través De la escuela Alcohólicos Bueno, no sé Al movimiento ¿Cómo se llama eso? Asociación De alcohólicos anónimos Entonces Ahí vamos a mandar Alipe Si no quiere Superar eso Ajá A la Camila Y a la Carmen A la Carmen A la Carmen Sí, definitivamente A la Andrea Ajá Ay, a Lulo Ahí a tiempo Viene Entonces Sí, Lulo Este Tío Foncho Siempre se ha rebuscado Por la comunidad Los alcohólicos anónimos Lo que había ahí En la escuelita Tío Foncho me contó Que Lulo Nunca te hizo ir ahí No, pero Sigue A tu papá Mandemos a hija Lulo iba Pero sigue ahora No, ya no hay Tercón Ya no hay Tercón Ya no No, ya no Está desapareciendo Está perdiendo Sí, está desapareciendo Sí Ya no hay bolos Es que no hay bolos Gracias a Dios Como dice Lulo Tomamos en ocasiones Tomando Está desapareciendo Porque no hay local Vaya Entonces La misión Aquí tengo La cantidad De dos mil ¿Cuántos? Trescientos setenta Sí Dos mil trescientos setenta dólares Que esto De Tío Foncho Bueno Todo va a ver Él tiene sus ahorritos Sí, tiene sus ahorritos Gracias a Dios Igual a Gladys Este Tiene sus ahorritos Y con eso Pues lograron Pagar la cirugía Pero este dinero Va a ser para que ellos Puedan recuperar un poco Y también el tratamiento Obviamente Yo creo que esto No es para No les va a servir Para recuperarlo De la cirugía Sino para la medicina Tratamiento Que le puedan dejar Tienen que estarlo llevando A cambiar la sonda Porque también Ha quedado con sonda Después de la cirugía Cada inyección Ah Me dijeron Yo no sé cómo está la cosa Pero ayer la pata y medio Me mencionó No le puse mucha atención Pero me dijo que En el tratamiento Que le dejaron Porque también Ah, aparte de la próstata Se le complicó Porque dicen que tiene Una infección Pero infección Severa Severa Por lo mismo Que mucho tiempo Dejaron Los riñones Y le han afectado De lo que tenía Insuficiencia Sí, los riñones Ya le están fallando Por lo mismo La infección Ha sido demasiado grande Entonces le dejaron Un tratamiento Para que se lo pusieran En la casa Que valía 534 Parece que me dijo La pata Y que era solo De las inyecciones Que le están poniendo Entonces Este dinero Pues viene siendo Un alivio Para que puedan ellos Pagar un poco Los gastos Del tratamiento De medicina Y de todo Lo que Conlleva Después de la De la cirugía A la cual Se sometió Así que Pues vamos a ir Donde Tío Foncho A ver como sigue A ver como está A darle fuerza A darle ánimo A hacerle la entrega Del dinero Y Ahorita Que pasa Ahí solo Encerrado Sí Y lo peor Lo peor También ahorita Es el calor Que está En estos días Que Él pues no Tiene que ver eso Va Que no le haya puesto Un solo lugar Porque él quiere Andarse moviendo Se va por una maca Que está allá Abajo de unos palos Lo desespera El calor Y no le gusta El aire acondicionado Ajá Es cierto Es como Es medicina Como es medicina fuerte Entonces Pues Lo marea Hay dos cosas Hay dos cosas La medicina fuerte Y él está débil Ajá Entonces pues Pues la verdad Que está Está bastante Está bastante malito Así que Lulo siempre ha sido Su amigo Tío Foncho Porque Ahí siempre ha ido Echando dormida Lulo Cuando Lulo Sí Cuando Lulo viene temprano Donde va Tipo 10 10 y media También que ya Se siente un poco Cansado Lulo Ahí va Tío Foncho Que queda hablando Con él De repente Bien parqueado Queda Lulo ahí Pero Pero pues sí Han sido amigos Y cualquier cosa Que necesite También Tío Foncho Lulo Él anda carriando Cualquier cosa Entonces Pues Vamos a Ir a visitar A tío Foncho Sí Con la tía Rosa Ah ok Va Entonces Aquí le sumamos 20 dólares más Aquí de parte De 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 Ebelio Está el nombre Ebelio Y está también Obelio Y Abelio Creo que también Adelio 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 Ebelio Él es Ebel Ebelio Ya le va a decir Qué bonitos ojos Tiene Señe Qué bonitos ojos Tiene Es que no haya Cómo decírselo No lo había visto No lo había visto Controla De 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 Bueno Abra la puerta Por favor Mamá Ay Ivania No me diga Ivania Me gusta que me diga Camila ¿Te gusta Camila? Yo creo que por Julio Te gusta Va Es que Julio Por Julio Ajá Sí Es el nombre más perfecto Que le pudieron ver Dado Ay Calmate Loca No me diga No me diga ¿Teforo de yo comer a higher?